Ok, nos llegó este caso, Honda Core 2019 ¿verdad? Un segundito aquí que estoy tratando de... ahí lo tengo Honda Core 2019, fíjense como tengo un tornillo aquí, vean ese tornillo que está ahí, ¿lo ven? en la cámara bueno, estamos cambiando, estamos haciendo mantenimiento, vamos a cambiar la bomba de agua por millaje, bubía, correa y el... el coolant del refrigerante del motor ok, para cambiar esta bomba, da la casualidad que esta bomba lleva cuatro, lleva uno, dos, tres, cuatro tornillos cuatro tornillos lleva esta bomba, ¿verdad? el problema es que lleva dos por adelante y dos por la parte de atrás, vean como la rosca la tiene, la hembra la tiene la bomba los tornillos van por aquí uno de los tornillos se puede sacar quitando la manguera del turbo ¿verdad? que va por aquí adelante, ahí, ahí abajito, ¿dónde está esa manguerita? ahí va uno el otro, según especificaciones del dealer, hay que remover el turbo hay que hacer una remoción del turbo, de hecho la labor son cinco horas pero yo voy a intentar, a ver cómo me va vean el tornillo, ¿lo ven ahí? lo tengo ahí, miren la cámara como la tengo, la osciloscópica la voy a mover, ahí la tengo, ¿la vieron? ven, este tornillo hay que sacarlo por la parte de atrás yo lo que voy a hacer es colocarle la cámara dejar la cámara ahí e intentar sacarlo con una extensión por la parte del catalizador es una buena idea, vamos a ver si me funciona y bueno, ya nos evitamos cinco o seis horas de labor sacando turbo, sacando todo eso, ¿ok? entonces, bueno, vamos a intentar y les grabo otro video ahorita ok, ya colocamos la bomba nueva, así funcionó, amigos aquí tengo la bomba vieja mirenla aquí está la vieja aquí está el número de parte original el número de parte original de la correa y las guías originales Honda esta es la extensión que usé con un dado 10 y logré colocar la bomba aquí lo que hice yo fue quitar la manguera del turbo que es esta que está aquí mira, lleva dos tornillos aquí abajo donde va el turbo uno aquí y el otro al lado quité la base del motor levanté con un jack levanté el motor con una maderita, ¿saben? cuiden, no hace que fracture el all pain o el cárter se fracture se fracture y suban el motor un poquito y pueden trabajar ya yo la cambié me evité quitar turbo ahí ya resolví ok, bueno, si les sirvió el video dale a la campanita de notificaciones sígueme y bueno saludos y bendiciones otra dos Gracias.